hola cómo están amigos bienvenidos en todos ustedes a este nuevo vídeo donde vamos a hablar de boruto y su opening reciente el cual vamos a analizar fotograma a fotograma tratando de evadir un poco el copyright y así traerte una opinión más fresca la misma que tras ver las imágenes te iré diciendo lo que pienso y lo que creo que está representando si tú sigues este canal desde hace mucho tiempo sabrás que ya lo he hecho así y en verdad ha gustado porque siento que estoy más ameno a ustedes y estamos compartiendo como si fuéramos unos amigos viendo lo mismo como saben cada 15 segundos se debe parar por cuestiones de copyright hablaré de lo que viene esos 15 segundos y así analizaremos esto rápidamente comencemos lo que vi aquí es claro en el inicio vemos a kawaki sentado en una cosa que representa el ataúd donde estaba guardado si ustedes vieron ahí algunas escenas recientes del anime notaron que había un ataúd que encontró con ojo amor o el cual estaba abierto pues en ese ataúd estaba resguardado el cuerpo o más bien la persona llamada kawaki que es la que estamos viendo la misma que se para y aparentemente es el momento donde se escapa cosa que no vimos en el manga y que ahora nos están representando aquí estas imágenes y estamos viendo de boruto y sus antiguos enemigos enemigos representan el crecimiento que éste ha tenido a lo largo de la historia donde se enfrentó a momoshiki se enfrentó a urashiki se enfrentó a dipa que han sido los personajes que más lo han hecho crecer como sujeto como ninja eso es lo que está representando aquí y aquí pues estamos viendo a una con hoja destruida y una batalla contra jigen que representa que todo esto que está aquí de con hoja destruido es es el peligro que representa jigen el cual están pues enfrentando aquí vamos a ver otros segundos pues exactamente lo mismo vemos allí en ellos representando terror vemos algunas referencias en esto de algún opinión de naruto creo que es el número 6 donde vemos algunas referencias ahí de cómo están ubicados los personajes igual bueno igualmente los enemigos el opinión presentando a ambos lados así mismo vemos de nuevo kawaki que se está levantando de ese ataúd y pues vemos como una imagen del espacio exterior que significa los que hay más otros suquis que están por venir y que pueden dañar el mundo y pues estas imágenes que vemos aquí como de la luz del día y la gente caminando significa que nos están mostrando ese momento bueno esto es un poco de spoiler te lo voy a decir porque si estás viendo esto pues es un spoiler representa aquel momento donde y si que su tuki llega a la aldea de la hoja buscando a kawaki y el mundo sigue como si nada y él está ahí posiblemente pueda destruirlos es como lo que yo yo entiendo aquí vamos a seguir adelante exactamente lo mismo este están viendo ahí como están creciendo como la aldea sigue su curso vemos algunas batallas ahí en los reflectores que parecen ser la reciente de boruto y dipa y todo eso y de nuevo vemos aquí a kawaki observando su karma y su look que se ve bastante bien vamos a ver qué sigue eso es interesante muy interesante no quiero dejar de comentarlo ahí lo que estamos viendo es el pasado de que agua que su padre el alcohólico como lo maltrataba me gusta y una animación de cómo es este pequeño y todo eso y cómo tiene el karma como parece llegue en esta imagen viene del manga cuando lleguen lo compra y le dice pues que ahora es su padre que no tenga miedo es exactamente vamos a ver ahí está agua que pequeño sufriendo porque se va para un culero y aquí vemos que en su ojo vemos la espalda de naruto que representa esa señal esa persona protectora ese esa como se puede decir esa forma protectora que él estaba buscando como un verdadero verdadero padre y en boruto observa su mano igual y vemos una imagen bastante representativa de lo que ha sido naruto ya que anteriormente hay una imagen de un opening donde en el lado rojo está naruto y en el lado azul está sasuke entonces nos está diciendo que en lugar de en este caso el cómo te explico antes se supo que naruto bien bien pudo ser el villano tras saber bien se supo como les decía que naruto pudo haber sido el villano en el pasado por la vida que él vivió no y aquí nos está mostrando que kawaki tiene el mismo color que representaban adulto en ese momento y pues que en este caso es el villano se cuenta como que la historia se invirtió sasuke fue el bueno en esta y el malo fue bruto este naruto es lo que se entiende aquí prosigamos pues aquí vemos una batalla con kawaki y boruto karma versus lleguen generalmente nos viene a representar que pues boruto y kawaki se van a hacer amigos van a formar una alianza para un bien común que representa lleguen si tú has visto el manga recordarás que en principio no se caían muy bien y dijeron bueno vamos a hacer esto por por lo del karma no por joder a lleguen por este zafarnos de esta maldición bla 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 nos vamos a unir y después formaron una amistad eso es lo que representa esto vamos a ver qué más exactamente lo mismo este este opening nos representa los dos caminos o los dos lados de la moneda que a quien ven como se puede decir como en figura paterna o figura a seguir pues bruto de asas que como ya hemos visto anteriormente también vemos a kawaki que vea naruto como como eso y este opening viene siendo como una segunda parte del opening anterior como una ampliación de lo que ya se ha visto porque reciclan algunas escenas pero también nos dan a entender que el camino o la historia se repite y naruto en esta vez es representado por kawaki y pues va a ser el malo en lugar de haber sido el bueno como en el pasado bueno amigos espero que este vídeo les haya gustado yo lo he hecho con mucho cariño para ustedes pero lo puedan apreciar dejar su like comentar y díganme qué piensan al respecto que creen que no vi que creen que hace falta que comente yo aquí voy a estar primero dios dios los bendiga namaste hasta la próxima